Señoras y señores, respetable público, el Hipódromo de las Américas se enorgullece en presentar a ustedes la décimo séptima edición del clásico Grand Sar. Número uno, My Great Fantasy. De Cuadra San Jorge, hoy con José Ortega. Número dos, Increíble. De Cuadra San Jorge, Moisés González. Número tres, Impredecible. De Racing Corporation, Miguel Ángel Rodríguez. Número cuatro, Iluso. De Racing Corporation, Luis Manuel Jiménez. Número cinco, Eclair, de Cuadra GL, Javier Matías. Y número seis, Ferrol, de Cuadra 24, Javier Tavares. Es el Clásico Grand Sar 2017. Todos listos. De Inmediato, My Great Fantasy toma la punta. Para el segundo lugar, se coloca Increíble. En tercero, están avanzando Iluso al parejo de Eclair. Atrás están moviéndose Impredecible y Ferrol. Comandando al grupo My Great Fantasy. Par de cuerpos de ventaja sobre Increíble. En tercero, avanza Eclair en el cuarto lugar. Está moviéndose Iluso. Atrás, Ferrol e Impredecible. Ya bordean la curva final. My Great Fantasy con José Ortega. Se le está acercando poco a poco el Roano Increíble con Moisés González. Hace buen movimiento. En número cinco, Eclair con Javier Matías. Y de atrás, vienes volando Ferrol por el lado exterior. Aparecen en la recta final. Comandando My Great Fantasy. Entre ejemplares está avanzando Eclair. En tercero, Increíble. Continúa cerrando Ferrol con la gorra verde. Adelante, Gran Duelo que empieza a dominar ya Eclair. Eclair adelante. Cierra Ferrol por el lado exterior. Eclair con Javier Matías. Vuela Ferrol por el lado exterior. Ferrol y Eclair. Es Eclair el ganador. Segundo Ferrol. Tercero, My Great Fantasy. Así, así llegan. Conquistando brillantemente la décimo séptima edición del clásico Gran Sar. En el círculo de ganadores número cinco, Eclair. Entero, colorado oscuro de ocho años, criado en México en el Rancho San Jorge. Defiende los colores de la cuadra GL. Entrena, José Luis Contreras Padilla. Montó, Javier Matías. Felicidades al equipo de la cuadra GL. Continúan enrachados en los clásicos. Otra gran victoria clásica de Eclair. Otra gran victoria clásica de Eclair en México en México. Gracias. Gracias.